Advierte la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Solidaridad que el 80% de las denuncias que han registrado por abuso sexual contra menores se ha dado dentro del entorno familiar, por lo que exhortó a los jefes de familia a que pongan atención y observen si existen cambios de humor o de actitudes bruscos en los pequeños, pues esos pueden ser indicadores de alguna situación de riesgo. Adriana Casales Durán, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el DIF local, informó que en lo que va del mes de septiembre se ha percibido una sensible alza de este tipo de abusos contra niños desde los 6 y hasta los 12 años, alcanzando una docena de casos. Estamos manejando un 80% de las denuncias que ha habido por abuso sexual, han sido cometidas dentro del seno familiar, exactamente, por familiares que pueden ser desde el papá, padrastro, medios hermanos, primos, hasta gente que vive en el entorno familiar, ¿no? Entonces, tampoco dar por eso de que porque es el papá o es el padrastro, ojo, siempre creerles a los niños, con un niño en cuestión de ataque sexual, nunca sabe lo que pasa. Entonces, cuando él te dice que algo no está bien, créele, investigalo. Los niños tienen cambios de humor muy fuertes, se vuelven muy retraídos, se vuelven muy tímidos, lloran constantemente o se vuelven muy agresivos. Ante los hechos y cifras de la dependencia, Casales Durán dio a conocer que se está planeando, junto con un equipo de cuatro psicólogos, el inicio de una campaña de prevención de abuso sexual contra menores de edad en todas las escuelas de nivel básico del municipio, con el objetivo de que los pequeños sepan cómo prevenir situaciones de riesgo contra agresores sexuales.